servimos en una copa bonita y miren esta belleza hola amigos hoy vamos a aprender a preparar esta deliciosa bebida vamos a hacer una piña colada sin más empecemos y para nuestra receta necesitaremos piña preferiblemente bien dulce si es en almíbar mucho mejor entonces empezaremos licuando la piña sin nada para poderle quitar el afrecho colamos recuerden no añadir agua para no quitarle sabor a la piña ah esto es lo que picaría la garganta si lo dejamos pero usted puede dejarlo si quiere y tenemos acá la pulpa de la piña en la misma licuadora pondremos la pulpa de la piña la misma cantidad que hemos puesto de pulpa de piña vamos a poner leche de coco o crema de coco acá pondremos un chorrito de ron o cualquier tipo de aguardiente si usted le quiere poner yo no le voy a poner le ponemos hielo y licuamos la piña tiene que estar bien dulce para que tenga un buen punto dulce si usted quiere puede ponerle leche condensada si no le gusta así pero aquí está delicioso servimos en una copa bonita y miren esta belleza que delicia de piña colada sin alcohol y decoramos a gusto yo tengo un pedazo de piña una cereza roja y un pedacito de cereza verde bueno amigos espero y se animen a preparar esta piña colada si usted quiere con alcohol o sin alcohol hasta pronto amigos buen provecho riquísima riquísima riquísima